En Colombia ya se han delimitado 28,9 millones de hectáreas de áreas protegidas, pero ¿sabía usted esto qué significa para el país y sobre todo para nuestro medio ambiente? Pues aquí le contamos todos los detalles. Un área protegida son zonas en el país que albergan páramos, bosques, manglares y una gran biodiversidad. Congelar a perpetuidad para que allí se conserven las especies y la riqueza ambiental que hay allí. Buscando medidas para su protección. Por ejemplo, usted dice un área protegida es el páramo que acabamos de delimitar en Santurban. Allí no se puede hacer ninguna actividad que ponga en riesgo ese ecosistema. Ecosistemas que son vitales para la humanidad. Ese ecosistema es una fábrica de agua y es a perpetuidad. Eso va a quedar para esta y las próximas generaciones. Sus bosques, sus especies, el papel que juega en el equilibrio climático. Y para su conservación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya ha delimitado 23 páramos. Los páramos son un ecosistema fundamental para el oso de anteojos, el oso andino. Y al conservarlo estamos conservando precisamente esa especie también. Por ello, el Ministerio de Ambiente se había trazado la meta de proteger 26 millones de hectáreas. Meta que ya se cumplió. Ahora el país cuenta con 28 millones 918 mil 584 hectáreas de áreas protegidas.